Hoy se termina el año Hoy no quiero chupar Mejor voy a llamar a tío Chumilo Para pasármela bien sanamente con él Aló tío Chumilo ¿Cómo está? Sí, mira ahí, llamándolo para ver si nos echamos Una agüita ahí en el rincón de las iguadas, hombre Sí tío, es que Hoy me la quiero pasar sanamente con usted tío Chumilo Sí, los patas que tengo son muy gordos Pero eso no los quiero llamar, hombre En cinco minutos nos miramos ahí en el rincón de las iguadas Tío, va, estamos tío, órale Bienvenido De tarde, pepo Hoy solo vamos a echar agüita pura, papá No tengas pena, amigo ¿Qué onda, papá? Mucho gusto, viejo Mucho gusto, papá Servimos agüita pura porque hoy es fin de año Queremos estar sanamente, vos Agua pura Agua pura, papá Agua pura, vos ¿Qué onda, amigo? ¿Vos estás aquí, ven? ¿Aaah? No voy a estar, hombre Ahí, calidad, mirá Chaparito, hombre No, hombre No, hombre No voy a tomar, vos Dijimos que sanamente Tío, solo una, hombre Pipo Agua pura Agua pura Solo una No, no hay ninguna Una no hay ninguna Lo haces otro de gallo Pero solo una Solo una Solo una Pipo y nos vamos a acabar el fin de año Para la vida chumido Papá, vos tenés la culpa Yo ya me expliqué Ahora me aguantas Pipo, ya estás volo vos Ya estás volo Papá, sirve tu locola vos No puedes perder Vení este pipo Vení este pipo Ay 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 te para Llegaron Los príncipes De la curia Ay 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 Papayito, pasame otra Pasame otra Tengo chumido, estar seguro Nos vamos para la casa Hombre, total Que nos puede pasar Ni que vamos a quedar bien a socas Somos hombres o no somos hombres Hombre Chupame, 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 chupame Total que nos puede pasar Gracias Por Soy Gracias por ver el video.